Quieres saber, lo que dicen antes no me miras más Quieres los detalles, y hasta mi forma y a mí me andaba Déjame decirte aunque no me lo esperas No fue el problema cuando me metí en su cama No fue porque a ti no te interesa No fue porque a ti no te interesa No fue porque a ti no te quedaba No fue porque a ti no te interesa 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 Quieres los detalles de la sombra So long and so long and so deep ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.